Hola, soy Estrid y hoy vamos a hablar del caso de un grado 11, donde se puede evidenciar estudiantes con un alto índice de indisciplina. Su comportamiento no es el mejor. Los padres de familia no hacen acompañamiento en el proceso de educación de sus hijos. Los docentes, según los estudiantes, siguen con su enseñanza tradicional. Para ello, según John Dewey, afirma que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. De igual manera, William James propone que la educación debe ser progresista, activa y que desarrolle habilidades para juzgar inteligentemente. Con lo anterior, se puede decir que para generar ambientes educativos agradables es necesario estar en constantes cambios e innovaciones que le permitan al estudiante comprender, estimular sus capacidades y habilidades. ¿Qué causas y consecuencias hemos encontrado en este caso? El mal clima escolar, los valores éticos se han perdido, el rendimiento académico es realmente bajo, presentan quejas constantemente porque no entienden los trabajos, manifestando disgusto por las clases de sus profesores, consideran que las metodologías utilizadas por los profesores son obsoletas y muy tradicionales. Desde mi punto de vista, el conflicto del mal clima escolar, los procesos formativos de los estudiantes, en el cual los docentes pierden autoridad y dominio de grupo, y una de las razones es por la falta de innovación en las estrategias pedagógicas. ¿Qué hipótesis podemos sacar de este caso? La falta de acompañamiento del psicólogo educativo desequilibra el ambiente armónico de un establecimiento educativo, afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la argumentación que podemos sacar de este caso? El acompañamiento de psicología educativa es vital. Para Will Tronck, la psicología educativa es diferente a otras ramas de la psicología, porque su objetivo fundamental es la comprensión y el mejoramiento de la educación. La educación se ve afectada y la psicología no es trabajando para ir buscando una solución. Puede deberse a varios factores, tales como falta de recursos, falta de conciencia, falta de capacitación, o en algunos casos la debilidad o vergüenza por buscar un personal en psicología. ¿Qué relaciones entre conceptos y hipótesis encontramos? En el proceso educativo, tanto quien enseña como quien aprende son seres humanos. Esta afirmación hace casi obligatoria la participación de la psicología en... adviserónica de la psicología en la psicología en los internet. Bueno, si, ¿qué se llama la pulga sea como la psicología en la psicología en los고ames , y Cultural, tanto quienpresa el símbolo yerenci niche en lo natural y adrenca social. Hoy no tiene algo que son las experiencias quecepciم en contacto sinannoncer y poder cambielar.